vamos MOTION AND VISION 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 MOTION 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 Sí, buen trabajo de portero Kevin. Cruzada, Kevin olía hasta salir, pero era un aguilar y tiene. Humberto atacando el equipo de Dominguito, pero perdiendo la bala. Tiene su pase también está malo. Otro ataque del equipo de Dominguito. No hay problema, no hay problema. Mateo, Mateo, fuerte margachón. Árbitro está misuntinada, la cabella se le acaba a la lora. Llanza está dominada y un deba. Un deba a cero, Santo Dominguito está mecero. Losiantes están peligrosos de bala. Losiantes están cruzados. Cabezazo. El bala no topa nadie. El bala no topa nadie. El bala no topa nadie. No hay problema. Ni hora que llegaba. Avanzando. Virando peligroso. Del portero, Jersinho Piter da Salva. ¿Qué es el asistente? El asistente. Este es el derecho de la Alba. Este es el salvo. Buscando Joey Mateo Trentando Gol 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 Dominguito Centro Dominguito Uno Un deva cero Golazo de equipo de Dominguito Querrion Alberto Si, no Si, manchero Si, manchero Más exacto Si, manchero E no está Durante la pausa De partido entre el equipo de Dominguito Campeón de Temporada passada Enfrentando Equipo De Undeba Dirigente Segur de equipo de Centro Dominguito Bote Mirena Sufla Dime De visar Bote Para ver Palavra Clave Si Dicton Boa noite Boa noite Quanto eu evo? Bom, tata Um problema Mitardo Campeón de ...des ondeda Buscando Maneira Para Destruir UEGA Me Tenha Personalmente Ondeba É Mas tanto Parte de UEGA Não tem Manana �� 켄 el mundo más malo. Pero tiene un gol de contas. Si, correcto. Si, no me gusta poner algún ataque, basta. Y de un ataque no hay gol a caer. Y ahora que tengo que ir a la final de 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 la final. Un otro cosa. Rondodi es el problema que tengo, Fran Sinet, Stappen Evil, siendo amiguito. Por lo que me abrí por la línea, no se no pierde Fran Sinet no me gusta. No, de otro motivo. Me he comprobado que tengo acumulación de cartas, y ahora sí, no pongo a ver. Y ahora, esta marca de la discusión que tengo. Mi te quiero discusión, por lastimamente ponerle nos fútbol para, que también se va a hacer datos de un buen turno de Cusco en el domingo por acá, si hay unador bien de Holanda, bien de Salta, estoy contento con la comisión de apelación, de esta manera, no sé qué. No sé si ha sido exitoso ante el equipo de San Dominguito para el próximo 45 minutos. Sí, vamos a esperar que en el hospital nos tenga que marcar dos goles más y así nos consideramos, si hay que tromitar para el final. Muy bueno. Nosotros somos enigmas, enigmas es un gran fanático de San Dominguito. Feliz noche para el próximo 45 minutos. Feliz noche para el Pampi y el primer día de la comisión de apelación, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera de los dos metros para el equipo? Los dos metros están bien más duros, más fuertes. Los cinco, dos goles más, nos va a ganar tres panadas. ¿En qué pasión de en el final otra vez? Segur, seguro, seguro de en el final no está. Que me encendé, encendé. Vos acabas, encendé, encendé. Así que de enigmas, un gran fanático de San Dominguito, como diciendo amiguito, que prácticamente, no sé en el equipo de San Dominguito, sino prácticamente en el turco de la comisión de apelación, nos deseamos suerte. El turco es bueno. Gracias. No estoy junto con un joven aquí, en el turco, está así, fútbol, hace dos fiestas. ¿Quién me ha votado así, primo? Turco, ¿sabrá? ¡Hombre! Feliz noche, Pablo, gran fanático de Vesta, pero en la Vesta, en el centro de Amiguito, contra el equipo de Undeva. ¿Cuál va a ser el primer 45 minutos? Bueno, para mí, el primer hospital va a tener un poco de balanza. Si entra en un chance, la aprovecha aquí, pero tú dos van a tener un poco de balanza. ¿Qué te esperas? ¿Cómo te miras estos dos hospitales? Bueno, estos dos hospitales, si un día va a botar bala, o un game en el mes, no puede empatar. ¿Cómo va a ser el fútbol? ¿Cómo va a ser el fútbol después de paro? Bueno, yo creo que hay un poco de entusiasmo, pero no hay un sin enveje, pero no me voy a ver el fútbol después de un poco de nivel. Ok, ya que nos decíamos, ¿cuál es suerte? Porque es un buen equipo de Vesta, y cómo te miras estos dos hospitales, ¿se entra en la Vesta o un deva de la Vesta? Bueno, no me olvides, pero está balanzado, sí, está balanzado. Me lo sabía quién de la Vesta. Para mí, tú empatras más, ¿no? ¡Pabo! Ok, bueno, se queda directamente por el estadio de Arquilio Hato, un buen amigo y servidor, Pempe, Lucas, para lo que está rubricado con Bovo Amiri. Buscando Popen, haciendo contacto Popen, que tú vay peligroso, perdiendo la bala, pero después de la posición adelantada, pero está lotería. Jansen, Jansen avanzando. Jansen, aquí tú. Adiós también son tirados. Y en la Vesta, saliendo lotería, lotería. El contacto, Puff Ruital, peca para lotería, marcación, saliendo está ingenial. Nicho, avanzando, fuerte marcación de Jansen, pero limpio. Pafo de Pia, tratando para alcanzar lotería, con marcación de Kikkel Mos, llegando Tom Jansen, que un pitazo en fracción en favor de 100 domingos, no a favor de un deba, tanto un cacielo a mí cacielo va a ir para 100 domingos toma 30 no? si vale un poco 30 goles un deba, un deba poniendo un poco de pressión para llegar a los goles para aquí están ganando 57 minutos saliendo Gersinho pero estaba en posición adelantada más en la banda atacando el equipo de un deba botando el movellón tiene un pitazo tiene un pitazo tiene un empate en el partido barrera de 3 a 0 matique dame loteria buscando mi ángulo loteria dispara para la barrera avanzando hasta el cruce detrás de Argos saque de gol centro dominguito alberto no mucho controla para un deba leana loteria la gang de pero tiene un pitazo tiene un pitazo tiene un pitazo en favor de un equipo de un deba número 18 dice piquero rachis col 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 la la el la 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 ¿Quién está buscando el cambio aquí? ¿Quién? ¿Parsero y frutasmo, ¿sabes? ¡No! ¡Dexa, Sicilia! ¡Dexa, Sicilia! Eso, eso, eso. No tenemos un terreno, mirando a la tierra, mirando peligroso. ¿Dónde están los? ¿Dispare? ¿Cómo rongan los estilos? Os y Alves. Alberto, no tiene nadie, una bala. ¡Lanta! ¡Piquen vos! ¡Vac para su portero con su pia robes! ¡Estaba de popen! El próximo partido anda día 18. Ya viernes día 18, ya sabras 19 y ya domingo 20. ¡Virando peligroso! ¡Omar Gachone! ¡Jansen! ¡No! ¡Scherpie! ¡Scherpie! ¿Su sistema? Ya. ¡Tanto que no cambié! ¡Ambita a mi turco como decí! ¡Ambita a si lo que me tengas hace ahora! ¡Y correctamente! ¡Vac de defensa! ¡Ey! ¡Anda correctamente! ¡Santar a sus robotas! ¡Marme es así dije! ¡Exa! ¡Mamá me chan! ¡No me chan! ¡Compo! ¡Compo! ¡Así que bloquea! y está en una versión cruzada para atrás de arco por 10 años a detirar el chai chai está en los disparos contrabolle para que roquemos en Uliana ay 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 queda quieto un barco está en contra Tinta de gol. Ahí está mi encarcel. El bala está poniendo tinta de gol. Buen ganas de equipo diciendo Dominguito. Escorta empatando a uno. Kicken Boss. Un viejo vez para Joey Victoria. Saliendo Joey. Joey cruzado buscando a Nicho. Nicho está volando. Nicho está volando. Gol. 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 Centro Dominguito. Sharon. Shai Bernardes. Viva. Buen ganas de Nicho. Tascor para el equipo de Dominguito arriba. Un dos para uno. Golazo de Shai. Golazo de Centro Dominguito. Sí, un buen avance de equipo de Centro Dominguito. ín deriba. . Sonido Dominguito. Integro de El Amor. Saluto. Seguro de Centro Dominguito. De Católico. No. ¡Adiós! Más de la banda. Controla para Leana Yohanes, Frital, saquen a favor del equipo de Undeba y PAS, según CERTA también es su primera victoria. Si, si. Te quieres le voy a perder. Che fácil más. Ni momento nada. No falta más allá. No falta nada. Finale. Finale de Partido. Vittoria a Pecchivo de Santo Dominguito. Santo da ganar de Undeba con un score de dos para uno. Finale de Partido.